Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy hago este video para invitarlos a todos ustedes al canal de Supermisterios, donde podrás encontrar aproximadamente 60 videos diferentes al de este canal. Todos los videos tratan sobre misterios y conspiraciones, y precisamente nuestro último video trata sobre una de las historias conspirativas más turbias de España, sobre el caso Bar España. Por favor vayan a ver el video y déjenme un comentario al respecto sobre el tema. Este video lo podrás encontrar en la pantalla final de este video. Por favor amigos vayan y suscríbanse a Supermisterios, es totalmente gratis. Les voy a dejar el link del canal de Supermisterios en un comentario fijado para que vayan y se suscriban. Además pienso que si les agrada este canal, es decir mi canal principal, Paralogía, este canal secundario llamado Supermisterios también les va a gustar mucho. Por eso es necesario que le den una oportunidad al canal y cheques todos los videos, además de que estamos subiendo videos casi diario a ese canal. Además me apoyarías bastante si vas y te suscribes. Y bueno si decides hacerlo, por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones de ese canal, y por supuesto también de este, para que no te pierdas ningún video nuevo. Ya por último, por favor déjame en la caja de comentarios, sobre de qué tema te gustaría que trate mi siguiente video. Siéntete libre de poner tus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios, y es probable que mi próximo video trate del tema que pides. Gracias por ver el video, eso es todo, nos vemos hasta la próxima.